En lo que va del 2015, la afluencia turística a nivel nacional creció en un 10% con relación al año pasado. Se prevé una llegada de más de 30 millones de paseantes, indicó Rafael García González, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles. Indicó que las alertas emitidas hacia los ciudadanos por otros países en el sentido de inseguridad disminuyeron considerablemente. Estados Unidos está viniendo más que nunca a los norteamericanos, son el país que más nos visita y está batiendo todos los récords del número de visitantes que está viniendo a México. Reconoció que toma de carreteras, acciones realizadas por normalistas, sí afectan la imagen de estados como Michoacán y Guerrero. Ojalá y la autoridad negocie o los quite o lo que haga falta, porque el turista quiere llegar a descansar y quiere disfrutar. Y si oye de un cierre, pues lo piensa mucho en salir. García González señaló que los estados que reportan mayor crecimiento en el sector turístico son las Baja Californias, Nayarit y Querétaro. De turismo extranjero que visita México, el 60% es procedente de Estados Unidos, Colombia 29% y Venezuela 20%. Con información de Amanda Bautista, informa Guasar TV.